Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar de cómo tal vez, y solo tal vez, Haruki Murakami inspiró Super Mario Sunshine. El año de 1988 es bastante interesante para Murakami. Su novela anterior, La Casa del Cordero Salvaje, se encuentra traduciéndose al idioma inglés, por lo que podemos decir que tenemos a un Murakami tocando el picaporte de La Puerta del Éxito. Es así como en ese año, Haruki Murakami decide publicar la secuela de la novela antes mencionada, la cual estaría fuera de la trilogía de la rata, ya que no parecería el personaje que se llama rata, y se concentraría más en el protagonista de la novela anterior. Baila, 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 comienza 5 años después de La Casa del Cordero Salvaje. Tenemos que nuestro protagonista está insatisfecho con la vida, ya que después de pasar unas semanas con su novia en un inmundo hotel de la capital de la prefectura de Hokkaido, ésta simplemente desapareció de su vida. Para reflexionar sobre esto, decide volver a visitar la ciudad, y volver a hospedarse en el mismo hotel, el cual lleva por nombre Hotel Delfín. Para su sorpresa, no encuentra el horrible hotel donde se hospedó. En el mismo lugar, va a encontrarse con un resort de 20 pisos, alberca y todos los servicios de lujo de todo hotel de primer mundo. A pesar de todas estas diferencias, el hotel se sigue llamando igual, y decide hospedarse ahí, y ahí conocerá a una hermosa recepcionista con el que tendrá una conexión. Igualmente conocerá a una adolescente de 13 años, la cual está sufriendo los problemas propios de esa edad, y encuentra una válvula de escape con nuestro protagonista, al entablar una amistad con éste. Éste va a ser un tropo muy común de las historias de Murakami a partir de este momento. Nuestro protagonista comenzará a tener sueños muy extraños, donde se le aparecerán personajes de los libros anteriores de esta saga. Este misterio lo va a llevar poco a poco a lugares muy lejanos, como la isla de Hawái, hasta un mundo hecho de sombras y oscuridad, donde si se descuida, podría perder todo lo que ama. Esta historia nos habla más que nada sobre la nostalgia. Ese sentimiento que puede convertir a una situación que fue bastante aburrida, o incluso aterradora, en un recuerdo feliz. Haciendo un comparativo falso entre un presente pesimista, y la ilusión de un pasado luminoso y feliz. También aquí vamos a encontrar que Murakami ya se siente cómodo con su estilo de escritura, y sus tropos ya salen de manera más natural y fluida. Un detalle muy gracioso de este texto es que aparece un alter ego del autor, el escritor Makimura Hiraku. Este personaje va a ser un escritor de éxito que va a ayudar a nuestro protagonista, porque es el papá de la chica adolescente. Así de sencillo. En lo personal, cuando leí esta novela, solamente pude pensar en Super Mario Sunshine, ya que ahí hay un nivel donde Mario llega al Hotel Delfino y descubre que está lleno de fantasmas, entonces tiene que pasar por diferentes habitaciones, atravesar otros mundos para acabar con ellos. Y pues la verdad, sí le encuentro sus coincidencias. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Y cuáles otros nos recomiendas? Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de Maruki Huracán. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué stupideta! Sí, ¿sabes qué? Lo peor es que no están los bloopers. ¿Están aquí? ¡Ah, genial! Gracias. Gracias, cámara de los bloopers. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Se puede? Señor, éxito, ¿está usted ahí adentro? Este sí, pero quien no esté es el Nobel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toc, toc! Gracias.